Ahora, una nueva investigación del diario estadounidense Washington Post señala que Israel usó bombas de fósforo blanco en el sur de Líbano en la segunda semana de octubre. No solo eso, la Unión Americana les dio esas municiones al encontrar carcasas de artillería producidas en Luisiana y en Kansas. Esto ha sido criticado, criticadísimo por Amnistía Internacional, organización que pidió una investigación al ser un crimen de guerra. Y es que esa arma química está prohibida en entornos civiles, aunque sí se puede utilizar en el campo de batalla para crear cortinas de humo. Previamente, el diario había publicado que en las primeras seis semanas del conflicto, Israel tiró más de 22 mil bombas en Gaza que Estados Unidos, en su mayoría, le dio. Gracias por ver el video.